Stand up and find your own way You're too down and weak for your time Follow your vision blind When you're just seeing someone This is you, not someone La-ra-ra-ra La-ra-ra-ra-ra Na-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah En un tiempo, el tiempo Se podrá retroceder Y al fin sentir Lo más lindo del ayer Oh la 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 Lo más lindo del ayer Oh la 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 Lo más lindo del ayer Oh la 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 Lo más lindo del ayer Oh la 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 Lo más lindo del ayer Quisiera poder regresar En el tiempo viajar Y una persona que se fue poder tocar Quisiera poder caminar A través de las horas Y sentir que los minutos no me asfixian Ni me ahogan Vuelvo al pasado y arreglo los daños Y en el presente me evito regaños Vuelvo y abrazo a los que hoy son extraños Y repito mil veces mi cumpleaños Quisiera volver al comienzo Y de mi vida ser un lienzo Es lo que yo a veces pienso que haría de mi mundo algo más intenso Quisiera volver al comienzo Y de mi vida ser un lienzo Y de mi vida ser un lienzo Es lo que yo a veces pienso que haría de mi mundo algo más intenso Oh la 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 Lo más lindo del ayer Oh la 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 lo más lindo del ayer Oh la 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 lo más lindo del ayer Oh la 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 lo más lindo del ayer Vuelvo a la 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 lo más lindo del ayer Vuelvo a la niñez Y solo pienso en divertirme otra vez Vuelvo a aprovechar todo el tiempo que sin pensar dejé pasar Sería brutal Sería brutal revivir momentos Pero aún no, 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 no No se puede regresar el tiempo Sería brutal revivir momentos Pero aún no, no, no No se puede devolver el tiempo En un tiempo el tiempo Se podrá retroceder Y al fin sentiremos Lo más lindo del ayer Oh la 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 Lo más lindo del ayer Oh la 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 Oh la 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 Lo más lindo del ayer Gracias.